Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Fin de semana con pádel a nivel internacional. Emilio Forcher, el organizador, nos da los detalles del mismo. Sí, un torneo internacional que creo que hace 20 años que no ocurre. Viene la mejor pareja de Argentina, viene Silvana Campos, juega ahora número uno. Viene Rocío Soto. Vienen de Brasil, viene Cristina Bala de España. Viene Yugar Pucha Albert, que si viene es uruguayo está radicado en España. Vienen jugadores enormes de Argentina, viene Walter Ramos. Y es un torneo internacional que da 100 puntos FIP, o sea de la Federación Internacional de Pádel. Pero a su vez, Uruguay tiene 3 torneos, que el que saca más puntos en los 3 torneos, y el de este fin de semana es doble, se va. A Málaga, España, con avión incluido, traslados desde Madrid a Málaga. Una semana de hotel pago y entrada al cuadro principal, que supongamos que pierda porque le toca el número uno del mundo, se lleva 300 euros cada uno. Una experiencia única. Sí, es increíble. O sea, es un premio para aquel que se dedica al pádel, que todos sabemos que en este lado del mundo, porque Argentina también puede decir, el que compite a nivel profesional, si no pierde plata, empata. Entonces, tener este tipo de premios es un incentivo para mejorar, entrenar y tratar de estar entre los mejores. Final del interior, y esta sí es definitiva, no habrá mañana, sí habrá un campeón, habrá que ver cuál es el resultado. Recordemos que aquí el gol de visitante no existe, no hay diferencia de goles en ninguna de las dos finales. Empataron uno a uno, cualquiera sea el empate, en los 90 minutos habrá largue, si se mantiene el empate habrá penales. En el domingo, burgueño Miguel, el partido comienza a 15 y 30, estará Canal 11 en vivo con las imágenes de lo que es la final definitiva y esperemos que San Carlos pueda conseguirla. Este es el trabajo rumbo a lo que será el domingo, preparándonos para la final. Un mandato divino, tan soñado y ambicionado. Domingo para el recuerdo, para estar, para estar en la foto. El Carolina es un equipo más sólido que brillante. Juega sin desprenderse de su fiereza y lo demuestra en cada partido. Las ausencias, ni Duarte, ni los mellizos Suárez, ni tampoco Emiliano Bernales. Sin confirmar, imaginamos que podría ir a la cancha del Vamos el minuano Amorín, Martín Hernández, Antonio Machado y si Martín Nerón puede físicamente, seguramente estará. Las circunstancias lo llevan a Yadó a cambiar la estrategia. Ellos, los del norte, el Wander de Artigas, llegan terito con la oportunidad de la revancha de hace 16 años. Esta es la última estación y es la definitiva. ¡Gracias!